Vamos a tener una nueva versión de Siu Guaraní en la UNLAR. Según informó Daniel de la Vega, quien es el secretario de Informática y Sistemas Académicos, actualmente estamos utilizando una versión que es la 2.94, pero vamos a migrar a la nueva versión que sería el Siu Guaraní 3. El mismo, según se informó, es más ágil en cuanto a sistemas de autogestión, tanto para estudiantes como para docentes, para que puedan realizar allí sus trámites académicos y a su vez se encuentra adaptado también a la situación que estamos viviendo para poder realizar todo de manera online, ya que la presencialidad se encuentra restringida por el momento. En este caso se mantuvo una reunión ya con las autoridades de los diferentes decanatos, también autoridades universitarias, el propio rector Fabián Calderón y por supuesto toda el área de Informática de la Universidad que está a cargo de esta tarea, quienes también informaron que va a ser un proceso paulatino que se va a ir aplicando hasta que por fin llegue a todas las sedes y delegaciones de la UNLAR. Así que vamos a tener un nuevo Siu Guaraní, pero mientras tanto es importante, si sos estudiante, que no olvides inscribirte a la cursada de las materias del segundo cuatrimestre. Tenés hasta este sábado 15 de agosto. Gracias.